¡CAPOOOOOO! ¡Hola! No oieras a nadie Reparte alegría Seguiré la vida Y seguiré la vida Que nada se guarda Hola ¿Qué tal? Ah, claro Hola Che, esto no es mío Mucho laburo, ¿no? Sí Este... ¿Me quedas en segundo lugar? Tranquilo, tranquilo Che, esto es tuyo, ¿no? Es tuyo No, no, no Estaba acá, no es mío ¿Tarjeta más tenés? No ¿Sobre PAS? No ¿Clericard? No No, no tengo ninguna tarjeta ¿Cómo ninguna tarjeta? No, efectivo ¿Tengo algún descuento con algo de eso? Eh... Tengo entendido que sí Yo soy nuevo acá, no... No tengo idea ¿Con esa onda? Si, y bueno, pero me contrataron por eso Gracias Bueno Ese... Esto es tipo un requerimiento que te... Esa va a salir aún no es mía, ¿no? No ¿Sabes dónde están, en qué control están los preservativos? A ver... Sí, allá en el fondo ¿En la tercera? En... Yo dejé unos al lado de la polenta Ah, ¿cuál es? ¿Qué? ¿Qué marca? ¿Texturados? Ah, no Acidos, con puaj No No, no me gustan ¿Qué? 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 ¿Qué vuelo? ¿Está demorado? No entendía Este... Che, ¿vos vas a llevar después una afeitar? Sí, ¿por qué? No te queda bien la barba Uh... Pero... En realidad te queda bastante bien la barba Yo no... No sé... Pero no es para la cara igual, ¿eh? ¿Cómo que no es para la cara? No, no es para la cara Escuchame Son tres horas acá Che, van 15 productos No, no podés estar en esta caja Tendrías que... No, pero cobrámelo dos veces No es para mí Y es para un vecino No, no, a mí con eso es argentino No, no, yo seré... 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 Seré nuevo Seré nuevo Seré nuevo Pero no soy boludo Dale, flaco Esperé un segundo Pero pasamela Son tres cosas más, dale No Dicen 15, ¿cuántos tienen? Tienen 16 1, 2, 3, 4, 5 Más los 5 que están atrás Más otros que... Más... Bueno, flaco, van acá Un minuto más Un minuto menos Dale, flaco, dale Bueno, pero tranquilo Pará Ya estás acá, boludo Sí, pero nos podemos parar 3 horas en esto Una hora Dale, boludo Pará, pará, pará No me pechées con el changuito, loco Dale, dale, dale 140 pesos Loco, el maple de huevo ¿Cuánto? 140 Toma 200 ¿Eh? No, no, no tenés cambio Eh... no No, no tenés uno de 100 y uno de... No ¿No? No, dos de 100 ¿Dos de 100 y 40 pesos no tenés? Eh... no, mira, si tuvieras 40 te doy 140, boludo O sea... No No es mucha madre Pará, pará, pará que llamo a eso, pará Pará que llamo a mí Pará que llamo a mí ¡MIGUEL! Sí Sí ¿Qué pasa? Escuchame, no tiene cambio el señor este Eh... Yo para mí no se puede, no puede estar acá Para mí además tiene cara de ladrón Tiene cara de ladrón Charly, el cliente tiene siempre razón El cliente no tiene razón Cobrame 5 pesos y me deja... Mirá la barba que tiene Vos pensás que un cliente puede tener razón Mirá la barba que tiene No, bueno, en este caso Da luego un poco a las dudas, pero... ¡Dale, chaco! ¡Para, pará! ¡Dejame hacer las compras, loco! O sea... No vas a hacer las compras No tenés más chico Mirá, tenés barba de cornudo y todo No, más chico que vos no tengo, forro ¡Ah! ¡Cállate! ¡Cállate algo que vos estás llevando lechuga! ¿Qué? Tarjeta, tarjeta máster No, no tengo ninguna Traje efectivo nada más En este país de mierda Siempre hay que ser desclavo de un banco ¿Quién? ¿Quién usa efectivo? ¡Dónde los ganas de los palitos! ¿Quién? No sé quién usa, boludo ¿Quién usa efectivo? ¡Malta! ¡Traeme un sifón que lo mojo al pelotín! ¡No, no! Me mojaste y te cago trompadas, boludo Por favor, te retires de esta lección ¡Para, boludo! ¡No! ¡Déjame hacer la contra! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Déjame mojarme! ¡Tranquilo! 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 ¡Cobrame y desamilame! ¡No! ¡Dale Kive! ¡Soltame que te cago trompadas, pelotudo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Era una joda para Tinelli, boludo! Estoy haciendo... ¡No, boludo! ¡Eeeeh! ¿Por qué me están jodiendo? ¡Tranquilo al cabezón! ¡Tranquilo al cabezón! ¡Pinelli no hace más jodas! ¡Pone a pelotudos a bailar! ¡No me vengan a joder con eso! ¡Tranquilo al cabezón! ¡Ah, sí! ¡Te voy a saludar con este, hijo de puta! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Para! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hijos de puta! ¡Todos hijos de puta! ¡Vos hijos de puta también! ¡No te vas a ir! 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 Una producción judeocristiana. Ganadora del premio Bafis 2011. Otro día de furia. Una película de Ariel Ortega.